Un nuevo escándalo ha surgido en la vida de Beto Cacela después de que Nancy Passos lo acusara de despedir a Tamara Pettinato. La periodista afirmó que el conductor fue quien decidió sacar a la influencer de su programa. Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que Beto Cacela decidió responder públicamente. Lo que diga Nancy Passos me importa tres carajos. No me importa. Imagínate que estoy tratando de resolver esto, ¿y voy a opinar de Nancy Passos? Ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Passos, expresó con tono contundente Beto. Pero Cacela no se detuvo ahí y continuó, me cansó la situación. Que decida el canal. Yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden, pero me salen por naturaleza. Pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco. Por otro lado, en Lamb revelaron el verdadero motivo por el cual Nancy Passos guarda un profundo rencor hacia Beto Cacela. Ángel de Brito relató el pasado compartido entre los dos famosos cuando trabajaron juntos, y como las cosas no terminaron bien. De acuerdo con lo que contó Ángel de Brito, Nancy Passos fue parte del programa, Bendita, pero terminó siendo despedida porque no la soportaban más. Según el conductor de Lamb, este incidente dejó a Nancy muy ofendida con Cacela por la forma en que fue tratada. Ella fue panelista de, Bendita, y como nadie la soportaba, la rajaron. Fue por mala compañera. Me acuerdo porque fue después de que la echamos de acá. Fue a, Bendita, y la echaron, después fue a Listorti y lo mismo, comentó de Brito hace unas horas. Las tensiones entre Nancy Passos y Beto Cacela parecen estar alimentadas por un historial de desencuentros profesionales que han dejado una marca difícil de borrar. Las declaraciones cruzadas reflejan una relación compleja que sigue generando controversias públicas. Eso fue panelista de, Bendita, y como nadie la soportaba, la rajaron. Bueno, también, digamos la verdad. Por mala compañera. Nancy Passos está queriendo defender a Tamara y esto lo hace como no sé. No me acuerdo porque fue después que la echamos de acá. ¿En qué momento? Fue a Bendita y después la echaron de ahí, después fue a la delector y la echaron de ahí. ¿En qué momento? Solo Georgina la aguanta. La lobotomía. A ella que trata a la gente de misógino y de machista, así que ella defiende tanto a las mujeres. A mí, cuando pasé el peor año de mi vida, me bardió, me dijo cornuda, botinera y tilinga, todos los días no me defundió ni un puto día. Nunca se puso al lado de la víctima, nunca. A Mariana Abrey, cuando Macri, junto a vos y varios periodistas, los invitó a un encuentro, como hacen todos, para hablar y para hacerse conocer en los periodistas, le dijo que la invitaron por putita y por linda. Dios mío. Porque a ella no la habían invitado y ella odiaba a Mauricio. Acá bardió a todos. La misógino es ella. A Necky Galotti le dijo de todo, le hizo pasar la peor mañana de su vida con el marido acá en un móvil cuando vos te estabas de viaje. En el programa donde trabaja ahora con Georgina Barbarosa, no quería que Noelia Antonelli hable de actualidad porque no está a la altura intelectual de ella. Andá a saber cuál es su intelecto. Ah, re buena compañera por lo que pasa. Se cansó de denostar mujeres. A Analia Franchín, que de última no tiene nada que ver, le tiró por la cabeza todos los temas del marido, que de última lo que haga mi marido, es problema de ellos, no nuestros. Acá insultó a todos. Al polaco, hombre, lo trató de drogadicto sin prueba. Después se cagó y se desdijo. Ella acá dijo barbaridades. Nos insultaba a todas, todos los días. Y no hablemos de las cosas que hace Martí. Mercedes Martí se fue por ella. A Mercedes Martí le trató de todo. Gracias, Nancy. Bueno, pero la verdad es que nos trató mal a todas. Se incitó a todas. No dejaba hablar a nadie. Adelante y detrás de cámara. Ella que es tan defensora de las mujeres. Andrea Tahuada un día le llegó a decir, vos no podés opinar porque no sos madre. Una maldad. Pero una maldad. Ahora, Beto lo vio un poco fastidiado, ¿no? Sí. Sí, porque también acá se corre el foco. Todo el mundo lo busca a él. ¿Por qué no la van a buscar a Tamara? Porque corre y no habla. No sé, no quiere hablar. No entiendo también por qué. Yo igual lo entiendo. Nadie quiere quedar pegado. Yo de Tamara lo que no entiendo es que si ella dice, no hice nada, me están matando todos, ¿por qué? Toma ese rol de delincuente, de salir corriendo todo el tiempo, de no hablar. O porque sabe que no tiene razón. Si antes se paraba y daba nota y hablaba de todos los temas y libremente en sus columnas destrozaba a todo el mundo. La misma soberbia que lo mató en su momento a Jaim Mamón. Cuando te pasan estas cosas, es mejor sentarte y decir, tienen razón, no tendría que haber hecho. Pero es la pelotuda. Era el presidente. No se toma cerveza a la una al mediodía. Pensé lo mismo. Estaba casado, soy una boluda, me mandé un moco. Sabés que ahí nos desarticula a todos y nadie más la puede criticar. Te van a putear igual, pero por lo menos que es un poco más legna. Pero lo mismo le pasó a Jaim Mamón, la soberbia les gana, duplican, duplican y la cancelación no termina nunca. ¿Dónde está Jaim Mamón a Débora? No sé.